Juan Carlos nuevamente te saludo desde el Centro Histórico de Puebla y es que este 20 de noviembre habrá desfile cívico escolar en Puebla para conmemorar la Revolución Mexicana. Esta actividad se replicará en 110 municipios de los 217 que conforman el Estado. El recorrido contempla Avenida Reforma saliendo del Gallito hasta el Boulevard 5 de Mayo para concluir en el Parque Juárez. Alrededor de 80 escuelas participarán en el desfile con alrededor de 8.500 alumnos que estarán recorriendo las calles principales de Puebla. Y bueno pues se le invita a todas las familias poblanas a que acudan al desfile y que lo bajan bajo los lineamientos de sanidad, utilizando el cubrebocas y guardando la sana distancia. Así se va a festejar en Puebla la Revolución Mexicana con un magno desfile el día de mañana. Esta es toda la información Juan Carlos, yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde.